Iniciamos con información de última hora de lo que ha sucedido precisamente en Santander y es que se conocería de pronto de la existencia de H1N1 a la espera de una necropsia. Se está por supuesto para saber los detalles de este caso, si se comprueba o no. Diana Moreno, a esta hora de la mañana hacemos contacto con usted para saber cómo avanza esta necropsia. Diana, buenos días. John Pilar, televidentes, buenos días. Tal parece que el virus H1N1 cobra la primera víctima en Florida Blanca. Se trata de Jenny Caterin Duarte Gómez, una joven de 30 años de edad que residía en el barrio San Carlos de Piedecuesta. Ella se dirigió a la clínica de este municipio, posteriormente a Fosunab, donde durante 10 días estuvo en coma inducido y fallece en el día de ayer. Estamos a la espera de la confirmación del parte médico de la clínica y de la Secretaría de Salud. Esta es una noticia en desarrollo. Diana Moreno para Oriente Noticias, estamos informando.